Sebastián, ¿qué tal? Estamos para Radio 2. Te consulto cuál era la planificación del partido, teniendo en cuenta que se perdió muy distinto, ¿no? Jugar de local y visitante no es lo mismo. El otro día hubo más transiciones, este partido era más horizontal. Bueno, ¿cuál era la idea primaria? A ver, enfrentábamos un equipo con un esquema bloque bajo de 5, que es difícil romper. Y eso lo sabíamos de antemano. Y la idea era meter los interiores un poco más adentro y no jugar tan abierto, porque entendíamos que el partido estaba por el medio. Pero ellos se cerraron bien y tuvieron un buen plan de partido. No se dejaron presionar porque nos lanzaron. Y nos costó mucho, realmente nos costó mucho el partido. Creo que las situaciones que creamos fue más por empuje que por jugar. Y nos costó mucho también la salida, que es algo que venimos entrenando y lo veníamos haciendo bien. Pero bueno, fue un partido difícil. Y nos costó, nos costó el partido. Cada vez que fuimos a presionar, nos lanzaron y nos pusieron a correr. Y era un equipo complicado. Pero la realidad es que nosotros no supimos revertir eso. Y no rompimos casi nunca en el partido. Sebastián, buenas noches. Iván Carranza para Newell Mundial. Le quería preguntar qué relevancia tiene para usted la Copa Argentina. Una competición que se le viene negando a Newell, que lamentablemente a los cuartos de final fue lo máximo que llegó, teniendo en cuenta que River y Estudiantes que venían por el lado de Newell han quedado eliminados. Le pregunto eso, qué relevancia tiene para usted. Para mí tiene la mayor importancia, igual que todos los partidos que disputamos. La relevancia es máxima. Igual que cualquier partido que disputemos, nosotros tenemos que estar siempre bien y tratar de ganar los partidos. Sea cual sea, sea Copa Argentina o sea torneo. Bueno, simplemente eso. Sebastián, estamos en vivo para Presid Deportivo. Te quiero consultar para el partido de hoy. ¿Qué es lo que faltó? ¿Por qué no se pudieron quedar con tres puntos? Bueno, porque no circulamos bien. Porque en el segundo tiempo sobre todo no nos posicionamos tanto en ataque. Necesitamos que circule más desde centrales y abrirnos más para jugar. Nos metieron un par de contras y eso yo creo que nos apagó un poco. Y después porque podríamos haber hecho la diferencia. Ellos también tuvieron ocasiones. Pero podríamos haber hecho la diferencia en el primer tiempo y no sacamos esa diferencia. Y después encontramos un equipo que en bloque bajo trabajó bien. Y que no nos dejó espacios. Nos achicó mucho los espacios. Hacia atrás, en segundo tiempo sobre todo. Y tampoco hubo mucha continuidad en el juego. Tuvimos mucha posesión, pero no supimos cómo romperlo. Y bueno, nos costó el partido. Un partido que no supimos bien cómo jugarlo. Esa es la realidad. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Se corrige partido a partido. Usted va trabajando de esa forma. Y hoy está diciendo que se enfrentaron a un equipo complicado. Posiblemente lo sea. Bueno, se vino a cerrar. Hizo su función. Hizo su papel independiente. Pero usted va tomando nota de estas cosas para corregir y para trabajar en la semana. Por supuesto. Por supuesto. Fue con centros, con envío. Y fue más por empuje que por llegadas claras. Y esa es la realidad. Sebastián, ¿cómo estás? Acá. Lucas Romero para charlas técnicas. ¿Cómo estás? Te quería consultar. ¿Cuáles son los aspectos que vos creés que Newell's debe mejorar de acá a lo que resta del torneo? A ver, nosotros venimos trabajando en buscar un equipo más corto. Ahí no tuvimos ruptura. No tuvimos mucho juego interior también porque ellos nos presionaron bien. Pero siempre la idea es presionar alto y ser intensos. También es verdad que el juego estuvo muy cortado y eso te mata la intensidad cuando vos querés ir. Siempre estuvo mucho tiempo detenido. Pero no son excusas. Yo creo que no, vuelvo a repetir, no hicimos un buen partido. Y acá a fin de año, obviamente, es mejorar, por supuesto. Yo creo que no tuvimos el partido que tuvimos el otro día. Y progresar en la Copa Argentina, obviamente, y terminarlo más arriba del torneo. Los objetivos son claros. Sebastián, acá estamos en vivo para el E3. Pensás que además de, bueno, tal vez no, como vos bien lo dijiste, no se jugó como vos pretendías. Tal vez le faltó un poquito más de paciencia al equipo para generar esas jugadas. Y de peligro, por supuesto. Y después, ¿cómo lo viste a Saúl Salcedo? A ver, yo creo que sobre todo el segundo tiempo teníamos que conducir desde central y posicionarnos más en el campo rival. Y eso fue un error que cometimos. El primer tiempo circulamos un poco mejor y encontramos un poco más de espacio. Esos dos tiempos nos hizo muy difíciles. En cuanto a Saúl, creo que hizo un partido correcto. No lleva mucho entrenamiento con nosotros, pero evidentemente es un jugador de jerarquía. Y más allá de algún otro error normal en un debut, creo que hizo un partido correcto. Sebastián, acá estamos en vivo para Telenoche. Te quería preguntar sobre el partido de Juan Ignacio Ramírez. Si sentís que lo notás muy solo arriba, que le falta que le llegue más la pelota, quizás con otro centro delantero se pueda sentir mejor. ¿Lo ves así? A ver, yo creo que, te vuelvo a repetir, la idea era hoy posicionar a los extremos contra la línea 3 para que el Colo no quede solo, sino que queda solo contra 3 agueros y es difícil. Pero esa idea no la logramos materializar porque los extremos quedaron siempre de espalda. Y entonces no nos costó desde ese lugar. También era los extremos desde adentro hacia afuera para poder sacar a los centrales y que el Colo encuentre su lugar. Pero después hizo un partido correcto, corrió y lo buscó todo el tiempo. Nunca descartamos jugar con otro delantero. En principio a mí siempre me gusta jugar con un solo punta, pero después eso va variando. De hecho, en el último tiempo jugamos bastante, nosotros como cuerpo técnico jugamos bastante con dos puntas y yo lo veo como algo posible siempre. Sebastián, acá Hernán Cabrera para el ETA. Más allá de la bronca que te debes seguramente ir por el hecho de no llevarte los tres puntos, ¿qué sensación te dio tu primer partido en el Colosso con la gente de Newgles? Obviamente uno se va frustrado por el resultado. Las sensaciones fueron buenas. Yo creo que es un club muy lindo para dirigir, con mucha presión, evidentemente. Nosotros estamos muy felices en el club. Y la gente estuvo, yo creo que alentó muchísimo. Y después si no le gusta, obviamente no, eso de la reprobación existe y somos conscientes. Hay que jugar bajo esa presión. Yo creo que nosotros tenemos que sobreponernos a eso. Y después cuando mejor estuvimos, la gente estuvo, obviamente. Yo creo que vino mucha gente y las sensaciones son buenas. Es muy lindo dirigir este club en esta cancha. Tiene para mí mucha relevancia, un club muy importante.